¡Suscríbete! ¡Sanqueo! ¡Bajar! ¡Pues a tu casa voy a ir! ¡Pues a tu casa voy a ir! ¡Sanqueo! ¡No olvidará el día que Jesús estuvo allí! ¡El Señor llenó su corazón y se siente muy feliz! ¡Un hombre muy feliz! ¡Bien! Bien, ahorita están chileaditos, pero lo canta con más de un día, ¿verdad? Bien, otro de los cantos fue cuando Jesús entró a la gran ciudad. ¿Se recuerdan cuando entró en un culto? Bien, pues el versículo está en Salmo 98.1, pero nosotros se los vamos a decir cantando. ¡Canten, canten, canten al Señor! ¡Canten, canten, canten al Señor! Salmo 98.1 Canten, canten, canten al Señor Canten, canten, canten al Señor Canten, canten, canten al Señor Salmo 98, 1 Amén. Amén.